Desde Derechos Humanos, que lidera Edgar Salazar, saludaron el anuncio del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de convocar a sesión para elegir al defensor del pueblo. Hemos visto también con mucho agrado la posición de la parlamentaria Sirvea Salame, quien también ha manifestado en ese sentido que tenemos que apresurar la elección del defensor del pueblo y construir el acuerdo, el consenso y llegar a la figura de los dos tercios y tener un nuevo defensor y defensora del pueblo en el país. Esperemos que se agoten esos mecanismos de diálogo antes de ingresar a la sesión por parte de los parlamentarios de oficialismo y oposición y obviamente tengamos a un nuevo defensor y defensora del pueblo que en estos momentos urge tenerlo. Esperemos de aquí que se lo haga en ese sentido. Bueno, hay que señalar que la acción de cumplimiento que ha interpuesto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se ha, por parte de los vocales, hecho un análisis muy profundo. Se ha hecho una crítica a la década de interinatos a la que nos han condenado los parlamentarios en el país, oficialismo y oposición, que no han podido construir el consenso y la figura de los dos tercios. Este proceso aún está inconcluso debido a que las representaciones políticas de oficialismo y oposición no hallaron consenso para que Pedro Calizaya y Evelín Cosío, los dos postulantes al cargo, que llegaron a la fase final de selección, sean nombrados en ese cargo.